Bueno, pues os iba a reconocer que una de las cosas que tenemos negativas de la gente Aspergero o TEA es que nos obsesionamos con algo, o sea, somos muy obsesivos, o sea, que no toques las pelotas a alguien autista que te la guarda para toda la vida. Yo al alcalde, al concejal que me ponen, o sea, hay que ser cabrón, eh, hijo puta, y mala persona, cambiar la fiesta del pueblo delante de casa del autista para joderle porque puso en conocimiento del fiscal. Unas irregularidades que habías cometido, que me dijeron antes de publicarlas y de reconocerlas, eh, o sea, sí, antes de publicarlas yo en un periódico y antes de, pues, trabajo en un periódico local. Sí, trabajamos, o sea, la gente de Aspergero también tenemos trabajo, no somos, no vivimos de paguitas sociales. Bueno, pues, eh, yo fui a un abogado, un abogado me dijo, eso es delito. Yo no publiqué que fuera delito, pero a mí me dijeron que era delito de prevaricación y lo veía claramente. Dije, por si acaso se equivoca este abogado, voy a consultar a otro y a otro y otro. Cinco abogados. Cinco abogados vieron un delito de prevaricación. Y le dije al concejal, como me toquéis los cojones poniéndome la música delante de mi casa, eh, me voy a enfadar con vosotros y os voy a denunciar. No se lo dije así, eh, se lo insinué en un artículo en el periódico. Sé todo esto que habéis hecho en el ayuntamiento, bueno, pues, llegaron a un momento que no, no debieron pillar la indirecta que me denunciaron ellos por injurias y galunias. Digo, ¿cómo? Dices que injurias y galunias porque he contado la verdad de lo que estás haciendo. Pero fueron a la juez y como la juez es neurotípica, se creyó en las mentiras y el denunciado fui yo, o sea, los del delito de prevaricación pusieron una denuncia falsa para atentar contra mi honor. Y atentaron. Y como ellos socializan más, pues... Y ahora, como perdieron el juicio, porque claro, al final, aunque no me supe defender, que otro día hablaremos de estas cosas, yo no me supe defender, las personas no nos sabemos defender, porque no todo el mundo es igual. Entonces, yo socialmente no puedo, eh... A mí me dicen cualquier cosa y me callo. Entonces no puedo replicar. Y entonces quedo como lo que me quieran poner. Entonces, ahora tengo la suerte de que tengo este canal, que no lo ve nadie, pero bueno, digo mis cosas y me... Y quedan por aquí. Lo que iba, que me des... Se me difuminan las ideas. Me disperso. Bueno, eh... Somos muy obsesivos. Bueno, pues... Gané el juicio. Gané el juicio y en venganza... O sea, le sentó mal perder y dicen, vamos a joder a la autista. Y trasladaron la fiesta, que la hacían en otra calle, al frente de mi casa. O sea, este es el Estado español, España, políticos de España, Partido Socialista, Obrero Español, que estos se dicen que son más sociales, un alcalde del Partido Socialista trasladó la fiesta de otra calle, delante de la casa de la autista, para joder a la autista, porque les jodió, les sentó mal, que hubiese puesto yo en conocimiento en la Fiscalía unas irregularidades que ellos habían cometido en el Ayuntamiento, en otros temas, en otras cuestiones, que era delito de prevaricación. Que luego creo que lograron archivarlo. Pero en venganza, como encima perdieron, puso una denuncia falsa tentando contra la libertad de prensa. La juez, cuando vio que, porque yo no me defendí, yo no supe defenderme y yo no dije nada. Pues no supe. Dije, bueno, pues cuando vea ella que la han mentido y que me han puesto una denuncia falsa, pues emprenderé a ella de oficio. Pues somos muy bonestas, pensé yo así, ingenuamente. Somos muy ingenuos, por eso nos engañan. Otros días hablaré de los engaños. Pues yo dije, bueno, pues de que vea ella que me han puesto una denuncia falsa y emprenderá acciones legales contra el alcalde del Concebal, que creo que les archivó hasta el delito de prevaricación. Y sé que ella vio el delito de prevaricación porque me hizo personarme no sé qué en la causa, no sé qué en ticlados. Y el personarme me mandaba a la de esto y en un escrito judicial ella decía que había visto ya un escrito, o sea, un delito de prevaricación porque ella mandó a la policía para él es el Ayuntamiento. O sea, ella vio el delito. Cinco abogados vieron el delito. El abogado de ellos, del Partido Socialista, intentó que archivaran el delito. Ella le contestó un escrito a la jueza, contestó al abogado de ellos porque como ya me implicaron a mí la causa, yo solo quería mandar un papel a la fiscalía de forma anónima. Pero me tienen... O sea, la juez vio un delito. El abogado quería archivarlo. La juez le dijo, no te podemos archivar porque veo un delito de prevaricación. Y creo que al final yo me aparté de la causa porque no quería pagar al abogado, no tenía dinero para pagarlo. Y además, si digo, si ya viste el delito, pues sigue tú pa'lante, ¿no? Y yo ya te di las pruebas, sí. Bueno, pues creo que lo consiguieron archivar. En venganza, va el alcalde, me cambia la fiesta y me la pone delante de mi casa. Delito de odio. O sea, delito de odio. Luego dicen, ay, pobrecito, niño autista que se suicida en España porque hacen bullying. Niña autista no sé qué. Bueno, en Estados Unidos va el policía y te pega dos tiros. Niño autista muerto porque le dio un ataque. Al policía le parecía nervioso y pum, pum, dos tiros. Os contaré un día lo que me pasó en un banco, CaixaBank, concretamente con un director de la Caixa, cuando me dio a mí un... Pero lo dejaremos para otro episodio porque se me alarga este. Concho, delito de odio. Más claro, un partido que se dice que ayuda a la gente tiene un concejal y un alcalde que trasladaron la fiesta para poner la orquesta delante de la casa del autorista para joderle. Ordenan a la orquesta y a la discoteca móvil a poner más de Cilbelius para joderle más. Esto en cualquier ayuntamiento te paga el ayuntamiento unas noches de hotel si te hacen la fiesta delante de casa. Pero España, autista, pueblos, en la fiesta del pueblo tienes que joderte. O sea, me han dicho esto. Más claro delito de odio. O sea, que es la fiesta del pueblo y tengo que joderme. Y digo, pues, no. O sea, hay una normativa de los decimelios, de los horarios. Ah, pero es que es el concejal y hace lo que quiera. O sea, que por ser político hace lo que les dé la gana. Pues me parece mal. Antes, se hacía la fiesta y no traía el lado no la hacen en el otro lado para joderme. Yo creo que está mal joder a una persona y más aún por ser diferente y más aún por venganza. Porque yo no hice nada mal. Yo fui al juzgado y puse en conocimiento judicial un delito que estaban comitiendo esos políticos. y porque les sentó mal y porque les dejó libres la juez. Ojo, porque les dejó libres la juez. Porque si la juez les hubiese abierto expediente y les hubiesen echado del partido o algo, les hubiese pasado algo porque, claro, si delinquir es gratis, pues ellos, aprovechándose de su cargo, se vengan. Y me dice a mí la policía, háblalo con el concejal. Digo, coño, es el concejal el hijo puta de el que me ha hecho esto y me está haciendo esto en venganza. Bueno, pues hoy era el capítulo obsesiones. Pues una de las obsesiones mías Asperger es que en este caso tarde o temprano se haga justicia y que dejen de joder a una persona autista en mi caso atormentándola con discotecas móviles de dos y media a siete y media de la mañana enfocando los altavoces de la discoteca y ubicando la discoteca y toda la fiesta trayendo la fiesta a todos las verbenas delante de la casa. O sea, es que vamos, que esto pase yo que sé, no pasa ni en la mayor dictadura comunista y luego pasa en España, y luego dicen que el Partido Socialista no sé qué son muy sociales y los alcaldes se dedican a joder a la gente que por poner en reconocimiento judicial que ellos se habían cometido un delito que por cierto ¿por qué me metieron en seguridad en general? Porque se habían metido ellos conmigo antes insultándome pero bueno que yo no no tengo yo no me suelo meter a no ser que te metas conmigo y te tienes que meter tres veces conmigo para que yo replique y ahí se metieron ellos tres veces conmigo y entonces dije pues ah, tú atentas contra mí yo voy a informar a la Fiscalía de un delito que has cometido si en un mundo normal los el alcalde y el concejal estarían condenados hubiesen estado inhabilitados y hubiesen dejado de molestar y joder a una persona autista en España siglo XXI aquí puede hacer lo que le da la gana esto es un desmadre y a los delincuentes no les ha pasado nada y la la persona que cumplió con su obligación de ciudadano de informar a la Fiscalía de un delito que habían cometido dos políticos es la perjudicada por no hacer nada el sistema judicial muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like